que tal amigos yo soy Javier Mota acabo de aterrizar aquí en Reno Nevada y vamos a Lake Tahoe con volkswagen hacer una experiencia completa con los modelos que tienen el sistema de tracción en las cuatro ruedas 4Motion es la T1, la Atlas y la Ultra que es parte de la familia Gold además volkswagen es patrocinador de la asociación nacional de instructores de esquí de eeuu y bueno cuando se pueden juntar algunas de las actividades favoritas como es volar viajar manejar y esquiar por supuesto también habrá algunas buenas cenas algún buen vino y así que vamos a pasar unos días espectaculares aquí en Lake Tahoe estamos ya casi al final de la temporada y ya viene la primavera sin embargo aquí se puede esquiar un poco más tarde según vaya cayendo la nieve y se acumule o se vaya derritiendo pero no es extraño aquí esquiar en julio incluso las últimas semanas ha estado cayendo mucha nieve aquí en esta zona del norte de California norte de Nevada así que vamos seguramente a tener muy buenas condiciones para esquiar y para manejar también la volkswagen t1 promotion aquí está el mapa para ir a Lake Tahoe son unas 31 millas desde aquí donde estamos el aeropuerto de Reno Nevada hasta Lake Tahoe 45 minutos y hay que tener cuidado una vez hice este recorrido y hay una trampa de velocidad aquí más adelante el límite 55 y son muy estrictos con ese límite así que vamos a tratar de evitar tener otro incidente de ese tipo así que vamos de Reno a Lake Tahoe con volkswagen t1 4Motion 2018 Latino, 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 Latino ¡Suscríbete al canal! Ozzy is in the second year of our partnership with Volkswagen. It's a really great partnership for us because PSI, Ozzy, and Volkswagen value a lot of the same things, which is getting people excited about the outdoors and getting people to the mountains and to the slopes safely. It's really great for us as an organization to be able to share Volkswagen as a high-quality vehicle with our members, encouraging them to make good product choices. This is the second year of our partnership, and with that we have a fleet of 12 vehicles stationed across the country. They're all decorated with custom artwork painted by the artist Mimi. She paints mountain landscapes, and so the Volkswagens are decorated with images of the mountains to show the spirit of the landscapes that we all love and care about. So if people want to find information about PSI, Ozzy, they can go to thesnowpros.org, and we have information on the webpage about the PSI, Ozzy, Volkswagen partnership. We hope you come out and get outside and enjoy spending some time in the outdoors and enjoying this beautiful landscape. Even if it's a little cloudy and overcast today, it's still great to get outside and make some turns and feel the wind on your face. It's actually been an excellent trip this week here in Lake Tahoe with Volkswagen. Y probando en casos de la vida real lo que significa manejar en invierno, habíamos hecho un par de pruebas en los últimos meses. Primero en Canadá, en Yellowknife, y después fuimos a Montreal, al norte de Montreal, a una escuela propia de manejo en invierno. Pero una cosa es hacer ese tipo de pruebas, lugares controlados, en donde hay muchas medidas de seguridad, y otra hacerlo en la vida real. Y uno aquí, cuando maneja por calles con tanta nieve, con hielo, empieza a comprender mucho más las ventajas de tener sistemas como el 4Motion, la tracción en las cuatro ruedas, sobre todo las llantas de invierno, que hacen una enorme diferencia a la hora de manejar en estas condiciones. Probablemente este invierno 2017-2018, esté terminando para nosotros. Estamos a mediados de marzo. Queda ya poco invierno, aunque aquí cayeron 95 pulgadas de nieve en los últimos siete días. Probablemente esto durará para un mes más de temporada, aunque siempre hay posibilidad de que venga otra tormenta y permita continuar las actividades en las montañas, sobre todo el esquí. Con la sociedad, con la asociación de instructores de esquí, Volkswagen busca entonces seguir ampliando sus esfuerzos de mercadeo y demostrar la capacidad que tienen sus vehículos, que han resultado excelentes, la verdad. Durante toda esta semana no hemos tenido ningún problema. Bueno, un pequeño problema, que eso fue culpa mía, no de Volkswagen. Y eso es otra de las cosas que hay que tener cuidado cuando uno vive o experimenta este tipo de condiciones. Por ejemplo, los limpiaparabrisas se congela. Bueno, todo el auto se congela. Y si uno no tiene cuidado y acciona los limpiaparabrisas y están congelados, pueden sufrir una rotura, que fue exactamente lo que me pasó el otro día. Lo pudimos arreglar un poco ahí provisionalmente, pero esa limpiaparabrisas va a tener que ser reemplazada. Así que una gran experiencia al aprender un poco más de cómo es que se vive y se maneja y se aprovecha la tecnología de los vehículos en condiciones extremas de invierno. Vamos a manejar hasta San Francisco ahora, donde vamos a dejar este auto y volar de regreso a Miami. Le decimos con esto adiós al invierno 2017-2018 en la Volkswagen T1. Bueno, llegamos a San Francisco. Recorrimos casi 200 millas y un increíble rendimiento de gasolina de 35.3 millas por galón en promedio. Obviamente estuvimos en la carretera, en el highway, prácticamente todo el tiempo, con el cruise control, respetando el límite de velocidad. Pero también impresionante la eficiencia de este motor de dos litros turbo cargado que tiene la Volkswagen T1 2018. Así que con este viaje de Lake Tahoe a San Francisco terminamos, podemos decir, un calendario de actividades de invierno que tuvimos con Volkswagen. Fuimos a Yellowknife en Canadá en diciembre, luego fuimos a Montreal a una clase sobre nieve y hielo. Y ahora la prueba de la vida real, terminando una gran experiencia en estos últimos meses con Volkswagen, con la T1, la Atlas, la Oldtruck y también el Golf R. Así que llegamos al aeropuerto y terminamos este viaje y nos vemos muy pronto desde cualquier otra parte del mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias!